En busca de incrementar el conocimiento y bienestar de los alumnos capacitando a la plantilla académica, este día inició el segundo congreso integral del docente con Alep que continuará hasta el 30 de enero y constará de talleres y conferencias. Se busca que ustedes compañeros docentes viertan inquietudes, opiniones, conocimientos y busquen un diálogo académico-científico buscando el bienestar de nuestros alumnos y por consecuencia el desarrollo de cada uno de ustedes. En representación de la Directora General del Sistema Nacional con Alep, Candita Gil Jiménez, el Director de la Academia de Centros de Operación de Evaluación dio a conocer el cuerpo del congreso. Esto les permitirá incorporarse al semestre de entrante, que iniciará el próximo 7 de febrero, como ya lo mencionó el Director Estatal, con herramientas pedagógicas innovadoras, congruentes con los planes de estudio y las exigencias de un entorno más productivo, justo y sustentable. El Secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, fue el encargado de inaugurar el segundo Congreso Integral Docente. Se trata de que estamos cumpliendo un compromiso, convencidos de que es la mejor manera de poder mejorar el entorno que tenemos. Autoridades del Colegio de Educación Profesional Técnica de Michoacán aseguran estar preparados para las nuevas normas de educación, como la reforma educativa, y por ello buscan la capacitación constante de sus profesores. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.